Hola mundo, mi nombre es Cindy en las redes sociales, soy Neolokish o Neolokish InresourSoft. Hoy día tengo mucho cuidado y tengo poco tiempo para grabar. En esta lista interminable de WIPS les voy a presentar el Victor Hat, que es un proyecto mío, un diseño mío, que pronto estará en la tienda en Ravelry, espero hacer el lanzamiento el día 8 de Enero, pero todo puede pasar, hay que dejarse llevar por la vida. Es un gorro bastante grueso, con mucho elástico para que se adapte bien a la cabeza, así que igual es de distintas tallas, está pensado desde pequeños hasta adultos, y lleva unas trenzas o cables, como le digan a la técnica de cruzar puntos para formar una trama. Tiene unos detalles por ahí para que no se note el inicio de vuelta y para que se adapte bien a la cabeza y no quede tirante. Así que está bien pensado, se llama Victor Hat porque lo tejí para mi papá, pero nunca se lo pude entregar. Y él falleció hace dos años y me costó escribir el patrón porque sentía ese como peso de no haberse lo entregado. Lo he tejido varias veces antes, acá les voy a dejar una foto de cómo era y a continuación puede que les ponga un video del viaje, porque hoy vuelvo a casa y les voy a poner cómo lo tejí en la playa y cómo va por el momento. Nos vemos mañana en esta lista de WIPS que tengo. Vamos a tener para muchos, muchos días. Así que gracias por estar ahí. Bye. Hola, holanda. De vuelta en casa en este caluroso talca. Estoy en la pieza del tejido. Y acá les tengo el WIPS. Esto es todo lo que ha avanzado en el WIPS. Son 6 o 7 centímetros de elástico, pero es un elástico que va doble, así que me falta muchísimo. El color es Damasco. Yo conozco este color con ese nombre, pero se parece mucho al pantón del año. El pantonet. No tengo aquí la etiqueta porque se me perdió en el viaje a la playa. Pero sé que es una revés derecho, calidad color, que es 100% acrílico premium. Y que se supone que es una de acá, pero funciona como un worsted. Así que aquí voy. Tengo que terminarlo pronto. Una vez que lo termine, voy a mostrárselos, por supuesto. Y voy a dejarles un cupón de descuento por lanzamiento. Así que las que están por ahí metidas en esta mafia de tejer gorros este año, les va a servir este patrón. Y tiene mucha emoción. Cuando lo publique van a leer por qué es así y se van a emocionar junto conmigo. Eso. Gracias por estar aquí en este desfile interminable de Quips. No, en realidad sí tiene fin. Pero nos va a tomar todo un mes posiblemente más en lograr ver todos los proyectos que tengo a medias. Nos vemos mañana. Bye.